La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días que son los materiales más resistentes, que se ha comprobado también que no se desvanece el color. El azul sale del anil, se tiene que fermentar el anil a través del método que se le llama lejía de ceniza. La cochinilla es para los rojos, rojos, todo lo que es guinda, rosas, rojos. Hay algunas plantas para tenerlo necesitamos fermentarlas y de igual forma el pericón y el sapatascales se hierve para poder sacar los extractos. De ahí al día siguiente, de igual forma se le filtra para sacar todo lo que es el tinte, para empezar a tener. El guisache, de ahí sale lo que es el negro, ya teniendo todo lo que es los extractos, ya teniendo el hilo lavado, empieza uno ya a pintar los hilos. Esto pues lleva más o menos alrededor de 5 a 10 días, a veces dependiendo los extractos cuando estén preparados ya. Y a veces también dependiendo el color, si uno lo desea un color fuerte, pues entre más fuerte sea el color, más tiempo lleva. Porque a través del tiempo es el que agarra el tinte. En la preparación del urdimbre, pues acá en este caso, de igual forma se da la torsión en la rueca. Entonces estamos hablando alrededor de un kilo, kilo y medio más o menos, es un cálculo aproximado que debe de tener una torsión más o menos adecuada para que tenga la consistencia y pueda tener la resistencia necesaria para que la pieza sea terminada. Porque si se da un poquito, muy poco, muy poca torsión al urdimbre, a veces se empieza a cortarse, de ahí empieza a tener problemas con esta pieza. Por lo cual se necesita ya tener un poquito de conocimiento en cuanto a la torsión, darle torsión adecuada para que esto ya sea la base del tejido. Bueno, pues en este tipo de peine que estoy usando, que son 10 hilos por pulgada, es un poquito ya arriba de lo normal que usan acá en Teotitlán del Valle. Por lo cual se necesita ya un poquito de experiencia en cuanto a lo que es la torsión, la torsión adecuada para que la pieza sea terminada. Pues una vez teniendo ya más o menos de la hora de kilo y medio de torsión de urdimbre, se le empieza la preparación. Ya a ser amarrada al peine, al peine con lo que es los jaladores de una a una. Ahí hasta terminar todo. Una vez teniendo el urdimbre y viendo también lo que es el diseño y viendo también ya el boceto, de cuánto de los colores, empieza uno con los cadejos. Los cadejos se debe de calcular más o menos un aproximado de 800 cadejos. Pues una vez calculando los cadejos se empieza lo que es el tejido. El tejido acá, pues este, tenemos, tengo un boceto en el cual para mí es una lectura. Y con cada hilo que tengo, pues este, están contabilizados, están contaditos en cuanto al boceto, está distribuido a los hilos. Por cual, este, aquí en esta técnica que estoy usando, pues este, hilo por vuelta y también, este, los, las curvas que tienen, unas curvitas que tienen, este, alrededor, que le llamamos caracol, tiene enlace y entrelace. Son técnicas que, eh, te da una textura y una, este, fina textura de dar las vueltas, sin escalones, lo que es el entrelace. Pues, pues, viendo, este, el boceto y distribuyendo los colores, pues, este, va uno leyendo y va uno, ahora sí, este, tejiendo a través de la lectura que me está dando el boceto de los colores. A través de ahí, este, empieza uno sin equivocarse. Sí, pero si se equivoca uno, pues no hay, no hay ninguna forma de repararlo únicamente, deshaciéndolo para volver a hacerlo nuevamente. Porque ya no, otra forma ya no existe. Eh, es la única forma de deshacerlo y hacerlo y empezarlo otra vez, donde se equivoca uno alguna vez en, en algún punto o algún cuadro. Y así sucesivamente, va punto por punto, punto por punto, y así hasta dar, eh, todos los puntos necesarios que tiene para terminar la pieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahorita estamos empuntando el acabado de la pieza, ya posteriormente se hace la otra punta y después empieza la pieza a quitar todo lo blanco, todo lo que es ya una vez limpiado, ya acabado, pues este es el final del producto. Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org